...los guapos del centro de que ubicarse frente al Palacio Municipal. Aquí está la presencia del centro poblado de Quinta Cancha, Barrio Abajo, Mario Romo el Señor, Raúl Correcifia y esposa Inés Entre Chávez, Barrio Municipal, Orquesta Ganadora de Silla de Ayer en el concurso de Quinta Cancha, los guapos del centro de la incontrastable ciudad de Palacio. ¡Adelante maestros de la música! Con gusto de Chocuíos, somos los genios del tantísimo corazón de Jesús, Quinta Cancha en tu mayo, dirige Ángel Estrella Ramírez, ganador de Sama y Mariana de Quinta Cancha. Venga a los aplausos, los vestidos, para recibir a Quinta Cancha, Barrio Abajo, Orquesta, Rato del Centro de Huacay. ¡Gracias! 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 ¡Los 4x! ¡Los 4x! La propia identidad del camino de 15 de la fuerza, Sergio Aracol. ¡Los 4x! ¡Los 4x! ¡Los 4x! ¡Gracias! 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 de la teleterráneo que ha saltado la caña para estar sofreada ahí estamos aquí la orquesta ganadora del día de hoy los guapos del centro de Guadalho acompañan al señor mayordomo Raúl Sorsifia y escutan en seis especiales en el sexto poblado de Quincas hasta Barrio Abajo ¡Más agua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!